y luego entraremos con el diputado proponente. Bien, buenos días, honorables colegas, diputados y diputadas, buenos días, presidente. La Comisión Permanente de Obras Públicas que tuvo a bien conocer este importante proyecto de ley, después de analizar el informe de Ofitrer, escuchar al proponente y visto las cualidades de este ser humano extraordinario que ha aportado bastante a la cultura, al folclor de la provincia de Santo Domingo y de la República Dominicana, tuvo a bien aprobar esta iniciativa, por lo que le solicitamos a los honorables colegas, diputados y diputadas poder votar de manera favorable para que este hemiciclo pueda aprobar en el día de hoy esta ley que designa con el nombre de Sicto Minier a ese tramo carretera que se extiende desde las hermanas Mirabar hasta el puente de Río Guanuma. Así que pedimos el voto favorable y pasen feliz resto del día. Buenas tardes, presidente. Ahora, el honorable diputado Sócrates Pérez, Santo Domingo Norte.